Más que una simple canción es una declaración Mi declaración de amor que nació del corazón Inspirada en ti, en tu sonrisa y tu cabello Fumando weed, muriendo por darte un beso Más que una simple canción es una declaración Mi declaración de amor que nació del corazón Inspirada en ti, en tu forma de caminar Yo estoy pa' ti, amiga decide ya Dicen que existen portales hacia otra dimensión En tu mirada encontré uno, me transportas de emoción No hay luceros ni estrellas que te hagan comparación Ojos lindos como el cielo, tan radiantes como el sol Tu mirada es otro beta, tu sonrisa muy coqueta Veo tus ojos y me derrito como si fuera manteca La luna envidia tu brillo, la sabe tu libertad Eres la fruta prohibida que nunca podré tocar Dios todo lo hace perfecto y de eso no tengo duda Eres toda una obra de arte, la perfecta escultura De los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies Tu belleza expresa bien lo que es una mujer Que linda te ve riendo, que lindo es tu cabello Me elevas como el weed, pero tu efecto es más bello Conocidas tengo muchas, para mi eres más que eso Te conformas con un hola y yo muero por un beso Ya no puedo concentrarme en mi centro de atención Amigo es desilusión para mejor pronunciación Dicen varios que los amigos no se aman Y quizás tengan razón cuando no es mutua la palabra Ahora pienso tomar una decisión Luego de esta declaración no será la misma cuestión Corazón, si aceptas coronamos Te quiero guernos como amigas y dices que no nos vamos Más que una simple canción, es una declaración Mi declaración de amor que nació del corazón Inspirada en ti, en tu sonrisa y tu cabello Fumando weed, muriendo por darte un beso Más que una simple canción, es una declaración Mi declaración de amor que nació del corazón Inspirada en ti, en tu forma de caminar Yo estoy pa' ti, amiga decide ya Ya se me había olvidado como se sentía estar enamorado Y recuerdo dolor que pasé por estar desilusionado Mi corazón es tan hijo de puta Que siempre piensa en ti Y late mil kilómetros por hora cuando está cerca de ti Si, te prometió la luna, pero nunca te prometió amar Mientras tu creaste mi mente Tipo, tatu mental Esa sonrisa hermosa y esa mirada Enamorarían a cualquiera Mi corazón era frío invierno y lo volviste primavera Maldito sea ese día que te vi con otro Me conecté por Facebook y logré ver que publicaste una foto Con él diciendo que lo amas bastante Cuando tu mejor amiga te advierte que el sol es un farsante Tú pediste un príncipe azul bueno Aquí me tiene y deja ese gafo que contigo Solo se entretiene Más que una simple canción, es una declaración Con este bombo y caja, Romeo queda el huevón Tú eres lo más bello que mis ojos hayas visto Mientras en tu vida quizás yo, yo no existo Si lo amas a cualquier mierda le dices amor Tienes el amor en tu puerta y le estás diciendo que no Tampoco puedes negar que conmigo la pasa distinto Nosotros estamos perdidos en este sucio laberinto Tu relación es de dos y no de tres El que sobra es él Porque no te trata como es Él no te quiere y no lo ves Hoy me gusta tu sencillez Algo que muy poco ven porque perdure la vejez Eres ciega o no ves Él no es como dice ser Porque quiere hacerte creer Que como él nadie va a ser Un maricón es lo que es No te dejes envolver Por favor tienes que ver Yo si te amo como es Y no puras palabras como él Estoy enamorado de ti desde la secundaria Varias me hicieron saber Que el romance tiene su parte agria Pero yo si te quiero Y lo digo con base Si no me quieres es el motivo Para que yo te olvidase Una noche sexual Es lo único que te ofrecen Yo te crezco algo llamado amor Cosa que no me favorece Pero si no me quieres conmigo No importa, te salí borrador Y a corazón roto tampoco Porque le colocamos mentón Este nativo Esta es mi confesión Luis Romero en el feed La beba González Todmari Sinécaro Junín el beat El metro de los mentales Gracias por ver el video No importa, te salí borrador Leño a la vez Lo que te doy No importa, te salí borrador No importa, te salí borrador